Muy buenos días a todas y a todos. Agradecerle su presencia el día de hoy y nada más informarles el día de ayer en la noche como marca la ley de entrega y recepción, así como la ley de gobierno de la República Municipal de Nueva Jalisco, se procedió a dar posesión del nuevo comisario de la Corporación de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tamazula, el comisario Omar Baltazar. Y como habíamos quedado, el día de hoy está presente el presidente principal, el doctor Francisco Javier Álvarez Chávez. Nos acompañan también los regidores que forman parte de estas organizaciones de emisiones del ayuntamiento. Se encuentra Mariana Martínez, quien es la síndrome del Ayuntamiento. Se encuentra también con nosotros Leticia Ramírez, quien es también regidora del Ayuntamiento Cepeda Ramírez. Se encuentra también Marta Chávez, también regidora del Ayuntamiento. Y así mismo el regidor Juan Antillón. Voy a proceder a que haga uso de la palabra el presidente municipal. Agradecer su valiosa presencia. Agradecerle también a Omar, nuestro comisario de Segura Pública. También agradecer la presencia también al compañero modesto de Tancur, que se integra aquí como regidor. Decirles pues que hoy asumimos nuevamente esta responsabilidad y vamos a trabajar de la mano del ciudadano. Vamos a primeramente también pedirle aquí a Omar, como director de Segura Pública, que también fue su compañero en su momento de ustedes, cuando estuvimos también al frente de la administración municipal 2012-2015, que él es de buen trato a ustedes, principalmente como compañeros de trabajo. Independientemente de los mandos, es muy importante que él lo respete a ustedes, ustedes a él, y que haya también una buena armonía entre todos ustedes. Pero lo más importante es que demos una muy buena cara al ciudadano, que demos la confianza, que tratemos bien a la gente para que se recobre la confianza al cuerpo de Segura Pública. Vamos a trabajar de la mano de nuestro gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, de nuestro presidente de la República, de la República, aunque bueno, ahí es más distante el acercamiento, es más cercano con el gobernador, y vinculado con la Fiscalía y con las autoridades de Segura Pública y Producción Civil del Estado de Jalisco, vamos a buscar que nuestro municipio cada día esté más seguro. Sabemos que la Segura Pública en cada uno de los municipios es difícil, ustedes exponen mucho, pero hay que trabajar de la mano, todos unidos, bien coordinados, que todo el equipamiento que tenemos, a lo mejor no es suficiente, vamos a buscar que lo hayan. El tema de las patrullas, vamos a buscar, conseguir más patrullas, pero también que ustedes anden. Mejores condiciones de seguridad, que busquemos no dañar mucho el equipamiento y más de las patrullas. Para nosotros como regidores y toda la administración municipal es muy importante que ustedes tengan buen trato al ciudadano. Si en algún momento vemos que hay una persona que está tomando la vía pública, pero que no hace desorden, más allá de lo debido, de acuerdo a la normatividad, pediles que lo lleven a su casa. Vamos buscando que dignifiquemos a esta corporación y que estemos trabajando, pueblo y gobierno unidos, para que vaya mejor a todos. Muchas gracias. Vamos a solicitarle al comisario Omar Baltazar que nos dirige también a las palabras. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Yo le quiero agradecer al maestro Francisco Javier Álvarez por la invitación a estar al frente de esta dirección y al gran equipo de trabajo que tiene. Me sumo yo a todo el buen trabajo que va a hacer el ayuntamiento y siempre les pido su apoyo a todos ustedes, porque sin ustedes yo no voy a hacer nada solo. Quiero que nos apoyen en todo lo que es en cuestión del trabajo, para darle buenos resultados al ciudadano. Y como ya les dijo el presidente, hay que apoyar a todo el ciudadano, porque es para lo que estamos, para servir a todo Tamazula. Yo por mi parte sería todo. Ya platicamos ayer también con ustedes y por mi parte sería todo. Agradecerles que estén aquí todos apoyando. Gracias. Bueno, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros en estos momentos. Vamos a hablar a la Dirección de Procesión Civil y gracias por estar presentes. Muy amables. Gracias. Que tengan un buen día y muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradecerles de nuevo su presencia. El día de ayer, prácticamente más bien a las 12 de la noche, por aquí estuvimos con ustedes, a instrucción del presidente municipal, para dar cumplimiento a lo que establece la ley de entrega y recepción. Y así como a la ley de gobierno de administración pública municipal, para que quien asume la responsabilidad como encargado de protección civil y también en este caso de la unidad de bomberos, pues puedan dar lugar y paso a esta parte formal. El día de hoy estamos con ustedes haciendo cumplimiento de compromisos que se habían establecido de hacer la separación de la parte de seguridad pública de la unidad de protección civil. Y por supuesto que nos acompaña nuestro presidente municipal, el doctor Francisco Javier Álvarez Chávez. También contamos con la presencia de la regidora Leticia Cepeda Ramírez. Asimismo, de la regidora síndico del ayuntamiento, Mariana Martínez. Asimismo, contamos con la insumida presencia de Marta Chávez, también de regidora del ayuntamiento, del regidor Juan Antillón, y también del regidor que estará comisionado, un poco más tarde se va a confirmar a ello, como comisionado de la regidoría de protección civil, Modesto de Tampur. Contamos por supuesto por la presencia de quien va a encabezar esta responsabilidad, que es Jorge Samaniego y también el compañero Hugo Cañas de la unidad de bomberos. Voy a ceder el uso de la palabra al presidente municipal para que les diga y comienza. ¡Conor a la presencia! Sí, muy buenos días. ¡Conor a la presencia! Agradecerle su valiosa presencia. ¡Conor a la presencia! Estamos aquí con ustedes en esta plática para presentarles a nuestro director de prisión civil, porque de esa manera hay un cañas con nuestra captura de bomberos. La verdad que es muy importante la labor que estoy realizando. Vamos a buscar un ayuntamiento, buscar que tengan las mejores condiciones de equipamiento. Y bueno, las creamos, ya los conocemos. Lleguen la confianza y la presencia para nosotros. La verdad que es muy importante para todas las inquietudes. Esperamos, pues, que se den las condiciones tanto económicas, en esta proximidad que tenemos de gestión, para que se den los objetivos. Muchas gracias. Bueno, pues, más que nada, señor presidente, esta unidad siempre se ha caracterizado, pues, por salir adelante, a veces a pesar por la falta de recursos en equipo. Ya en septiembre de 2017, se utiliza parte de un equipo de canadienses, un equipo de bomberos, y así tiene prácticas para que se siga, eh, va abasteciendo la unidad, así como el cambio de unos equipos que salen octoletos. Igual volvente a comentarle que ahorita tenemos de las tres unidades de de la agencia, dos que se encuentran, este, una en mal estado, que esta parada ya casi en la parte posterior, que siempre es la caca, y otra que también esta fallando, para que se siga dejando, que va a tener más problemas. Y luego el día de hoy, vamos a empezar a hacer un diagnóstico de la unidad para presentárselo, y pues, este, de acuerdo a la situación que se se encuentra ahorita, tratar de proporcionar al psicólogo. No sé si alguno de los muchachos quiera hacer toda la palabra, que ya no, aparte tenemos, no tenemos radiocomunicación, pues, desde el inicio de la administración, este, manteníamos radiocomunicación, porque nosotros tenemos problemas con, con la repetidora, este, estamos aumentados, estamos utilizando la ofrecia y los rayos de los estudios públicos, y contamos con servicios con cal, pero ya ahorita ya también, entonces, sí, uno de los principales problemas es la radiocomunicación. Si hay, quiere, este, andar más en el, en el tema, en confianza, este. Sí, buenos días. Yo pienso que igual como yo, que igual que mis compañeros, también tenemos la necesidad de más personal, para el área que es operativa, y pues, uniformes, porque ya no, ya no tenemos. Y en cuanto, pues, sí hacer hincapié en lo que son la, la comunicación, porque sí es este primordial para nosotros, y estar comunicados, porque a veces hay áreas o hay lugares donde no nos agarra cobertura en los celulares, que ahorita es de lo que estamos haciendo uso, y, pues, sí, es este, conveniente estar comunicados, pues, todo el tiempo, para cualquier post o algo que se presente. Bueno, pues, vamos a estar de la mano aquí con nuestro director, y con la capacidad de bomberos, con nuestro servidor modesto, vamos a llevar este diagnóstico al cuerpo de inicio, y vamos a buscar, pues, es que se vayan dando las condiciones para ello. Para que la labor que ustedes lleven a cabo, es importante para la profesión, es muy importante para esa parte. Bueno, este, cuenten que siempre va a haber un buen trato de la administración municipal para con ustedes. Bienvenidos también a Jorge Samanigo, que, que siempre mantenga la comunidad, para que, es decir, vaya a cristalizando los unidos, en la base de la barra. La unidad, pues, que las delegaciones más grandes, que podamos tener, pues, la comunidad también de profesión civil, está, pues, ya, funcionando la garita, se está por consular Vista Hermosa, y vamos viendo, pues, que se vayan dando las condiciones. Y para ello, pues, todo depende también de cuestiones presupuestales, pero, pero siempre vamos a estar aquí visitándolos cotidianamente para, para tener un diálogo con ustedes y vayamos a batir al pasado. Muchas gracias.